Vamos bien. Por tanto feminicidio, por tanta impunidad, ¿por qué le importa más un papelito, un avioncito, una rifita de su pinche avión que no vale para curar? Están en contra nuestra, es el conservadurismo disfrazado de feminismo. Pues las familias nos volvemos los investigadores para buscar a nuestras hijas porque ellos pues no. Y aún así entregándoles a los asesinos. Que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Además está, groseras.